Se reavivó el fuego en el escombro de la fábrica de desechos que se quemó el sábado pasado en San Jerónimo Caleras. Las llamas surgieron porque aún hay brasas ardientes debajo de los desperdicios y al momento en que la maquinaria está retirando los remanentes, el oxígeno del ambiente ha hecho que las llamas vuelvan a encenderse. Esa situación podría repetirse en los siguientes días mientras son removidos todos los escombros que hasta el momento, fíjese, solo han logrado retirar el 20% de ellos. El cuerpo de bomberos labora para evitar que el fuego se propare.